Hola que tal, bienvenido al dibujante, si quieres aprender a dibujar a Gogeta Super Saiyajin Blue tienes que ver todo el video Vas a tomar tu lápiz y dibujas una línea vertical en tu baje papel puedes usar una regla para ayudarte luego dibujas una línea horizontal en el centro y luego dibujas una línea un poco por encima de esta estas dos líneas horizontales que hemos dibujado nos permiten dibujar los ojos vamos a empezar por las cejas las cuales van a ser proyectadas hacia el centro como te das cuenta he usado la línea horizontal superior para determinar el límite y la altura de los ojos ahora que he dibujado la ceja derecha voy a tomar mi regla y medir la distancia de la ceja al centro para usar la misma distancia para dibujar la ceja izquierda es muy importante que tu dibujo mantenga todas las proporciones tómate tu tiempo para dibujar esto es lo más importante aunque es un poco difícil como te das cuenta este es como cualquier otro dibujo de Dragon Ball que podrás ver en la lista de reproducción que hemos preparado para ti que puedes darle clic en la descripción o en las tarjetas que se están proyectando en este momento los ojos básicamente son triangulares y las pupilas van a ser como dos semicírculos una vez que has dibujado los ojos y estás contento con el resultado puedes dibujar la nariz la nariz es una nariz pequeña muy sencilla simplemente una línea vertical una línea horizontal y alrededor de esta vamos a dibujar como esta figura geométrica que la rodea que básicamente es la sombra proyectada por la luz que ilumina el rostro de Gogeta dibujamos la boca la vamos a dibujar cerrada entonces simplemente es una pequeña línea horizontal y dibujas algunas líneas de expresión entre más dibujes va a darle un aspecto más personalizado a tu dibujo ahora el rostro va a ser un poco puntiagudo hacia el final el mentón es un poco cerrado pero no totalmente recuerda que las esquinas del rostro van a ser un poco redondeadas y listo cuando estés contento con el resultado vamos a darle forma a la frente la frente básicamente es como una M si es dibujado a Vegeta sabes que es muy muy similar sin embargo Gogeta mezcla características de ambos personajes de Goku y de Vegeta por ejemplo en este caso la frente va a ser como de Vegeta entonces dibujas la M no la dibujes tan alto trata de mantener la proporción como te das cuenta yo he usado un poco mi borrador y te aconsejo que lo uses por eso dibujamos con lápiz para ir corrigiendo nuestro boceto poco a poco lo importante es que te tomes tu tiempo para dibujar el rostro ya que es lo más importante una vez estés contento con el resultado podemos agregar los demás detalles como las orejas las orejas van a ser del tamaño de los ojos así que normalmente cuando uno está dibujando rostros uno tiende a dibujarlas muy pequeñas pero en realidad las orejas son grandes como te das cuenta van desde la parte superior de las cejas hasta la parte inferior de los ojos dibujas la oreja izquierda y de la misma manera dibujas la oreja derecha al interior de esta solamente vamos a agregar algunos detalles como te das cuenta no es nada del otro mundo simplemente es para darle profundidad y forma a este dibujo cuando estés contento con el resultado vas a poder dibujar las demás partes del cuerpo de Gogeta algo muy característico y siempre es que cae un mechón por el lado derecho este mechón es importante y cubre parte del ojo lo hemos dibujado después ya que es importante que primero dibujes los ojos correctamente y después dibujar por ejemplo este mechón que cae así vas a mantener la forma correcta de tu dibujo podemos dibujar el cuello el cual es muy musculoso y por eso nace por debajo de las orejas ahora que hemos hecho esto vamos a proceder a dibujar los mechones los mechones del cabello son muy importantes y son muy característicos en esta fase de super salline así que la mayoría van hacia arriba y son muy puntiagudos esto los puedes hacer como tú quieras y te lo dejo a tu libertad puedes guiarte este vídeo para agregar los mechones que tú consideres necesarios yo me estoy basando en un dibujo oficial del anime para hacer este vídeo pero tú puedes personalizarlo como tú desees simplemente procura que los mechones no sean exageradamente grandes para que no queden desproporcionados con respecto al tamaño de la cabeza pero tampoco muy pequeños porque van a parecer trunks y no va a parecer que sea gogueta simplemente es una fase super salline común y corriente y por eso voy agregando mechones hacia arriba para que te des una idea es como la cabeza de una piña los mechones que están más cerca de la frente van siendo un poco más pequeños y los mechones que van hacia arriba o sea que están en la parte superior son aún más largos y los mechones que están al lado de las orejas son los mechones que son más pequeños y muy puntiagudos como te das cuenta es muy sencillo y prácticamente hemos terminado nuestro bocete vamos a dibujar parte del cuerpo ya que considero que es importante agregarle esto al dibujo para no dejar una cabeza flotando tú puedes dibujar el cuerpo completo en mi caso voy a dibujar parte del torso ya que mi hoja de papel no es muy grande así que quiero que dibujes esto que es lo más importante la cabeza y parte del cuerpo como ya hemos dibujado el cuello simplemente es agregar algunos detalles y dibujar los pectorales recuerda que esta línea que hemos dibujado al principio la línea vertical nos permite dibujar todo el cuerpo y no solo el rostro ya que nos permite mantener la proporción del dibujo recuerda que Gogeta tiene un chaleco particular el cual es muy grueso en la parte del cuello y en la parte de los hombros así que vamos a dibujar estos detalles también lo cual va a cubrir parte del torso si quieres dibuja todo el torso desnudo y después sobre este dibujas el chaleco pero es o puedes dibujarlo al mismo tiempo pero ten en cuenta que el cuerpo está por debajo de la ropa así mismo la ropa va a tomar forma de la musculatura de Gogeta todo esto son algunos consejos que te doy para que tengas un dibujo profesional y no te pierdas al dibujarlo como te das cuenta poco a poco voy dibujando el chaleco que va cubriendo el pecho por eso los pectorales y los abdominales no los dibujo completamente y si es la primera vez que ves uno de los videos del dibujante te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo las novedades de este canal y te vuelvas a ser el mejor artista del mundo además si te gusta Dragon Ball este canal va a ser perfecto para ti en los comentarios también puedes dejarme escrito que otros dibujos quieres para los próximos videos y si quieres saludos en los próximos videos pues escríbemelo en los comentarios como te das cuenta prácticamente hemos terminado nuestro dibujo y simplemente estoy añadiendo algunos detalles al lápiz lo que nos falta simplemente es terminar dibujar el chaleco y parte de los brazos así que voy a dibujar los hombros y parte de los brazos que no se van a ver completamente pero que si vamos a poder notar que son estos ya que vamos a dibujar algunos músculos como te das cuenta primero voy dibujando algo en la parte izquierda y lo repito en la parte derecha todo esto para mantener la simetría del dibujo es muy importante que lo hagas ya que si no tu dibujo va a quedar muy gracioso si dibujas la parte izquierda más grande que la parte derecha como ves prácticamente hemos terminado nuestro boceto puedes ir añadiendo cuantos detalles tu consideres necesario y cuando estés contento con el resultado que has hecho al lápiz puedes darle sombra a tu dibujo o puedes agregarle tinta en este caso yo estoy usando un micropunta negro y voy a delinear todo el lápiz de mi dibujo y luego tomo una goma de borrar y elimino todo el lápiz para tener un dibujo profesional esto es opcional y lo puedes hacer como tú quieras yo lo hago ya que quiero eliminar el lápiz y quiero que esto parezca un dibujo totalmente profesional y después agregarle colores una vez tengas listo tu dibujo vas a proceder a colorearlo puedes utilizar los materiales que tengas a la mano o los que tú quieras yo voy a utilizar lápices de colores y marcadores voy a empezar por la piel y básicamente la piel va a ser de un color durazno por eso comienzo suavemente con esta capa con este lápiz durazno claro y luego sobre esta voy añadiendo más fuerza o con un color durazno más oscuro voy añadiendo capas de color para añadir profundidad y volumen al dibujo en las áreas que son particularmente oscuras por ejemplo las áreas que tienen mucha sombra voy a colorearlas con un color marrón o un color café por ejemplo al interior de las orejas por debajo del mechón que cubre el ojo la nariz, las arrugas de la piel van a tener mayor color, mayor oscuridad por eso estas áreas las voy a colorear con un color más oscuro no es un color piel pero es que la piel de hecho está compuesta por diferentes colores no solamente es el color durazno la piel tiene diferentes tonalidades y se expresa diferente de la manera en como está iluminada recuerda que esta es una fase super salivin azul entonces el aura que es azul va a exponer una luz de tonalidad un poco azulada para que lo tengas en cuenta al momento de colorear todo tu dibujo como te das cuenta el mentón también lo he sombreado un poco con este color marrón y por debajo por el centro de la frente también lo he hecho en donde frunce el ceño también es importante que añades esta capa con más fuerza así poco a poco y con paciencia vas añadiendo los colores que tú desees puedes usar marcadores los cuales son muy rápidos de colorear pero quise usar lápices de madera ya que le va a dar un aspecto muy sensacional y genial a este dibujo como te das cuenta por debajo el cuello va a ser muy oscuro y voy a utilizar este color marrón para añadirle sombra y luego una capa de color durazno claro al resto de la piel como te das cuenta estamos usando las técnicas que hemos usado en todos nuestros dibujos del canal que básicamente los objetos que se encuentran más al fondo o son cubiertos van a tener más sombra por ejemplo la parte inferior de los pectorales ya que están con mayor profundidad es decir se ocultan en el papel van a ser más oscuros y por eso tienen más sombra y por eso uso este color marrón para colorearlos tómate tu tiempo y al momento del coloreado hazlo en diferentes direcciones para esparcir el color uniformemente así sigo con el resto de la piel agrego esta capa de color durazno luego otra capa de durazno más claro o más oscuro para esparcir el color piel uniformemente y luego añado las capas de sombra que considero necesario en los abdominales y en las uniones de los músculos de los brazos es muy importante que añadas sombra para darle más realismo a tu dibujo además el chaleco también proyecta una sombra sobre la piel por eso es importante que en la parte del chaleco que se junta con la piel añadas esta sombra oscura tómate tu tiempo para hacer esto ya que es la parte que más toma tiempo por ejemplo los ojos van a ser de color azul aguamarina y si no tienes un azul aguamarina puedes hacer una mezcla de azul claro con verde para llegar a esta tonalidad como te das cuenta el centro de los ojos son un poco más oscuros y para los mechones vamos a hacer una técnica particular puedes usar marcadores o los mismos lápices te recomiendo que primero añadas una capa suave de un color azul claro en todos los mechones del cabello en absolutamente todos añade unas capas pero deja algunas zonas sin colorear ya que estos bordes sin colorear van a ser luces que no van a tener color ya que van a estar muy iluminadas luego vas a tomar un color azul aguamarina o puedes hacer la mezcla que te comenté anteriormente de azul con verde y añades una capa en cada mechón y luego de añadir esta capa que no cubre todo el mechón añades con un color negro o con un color gris oscuro otra capa es decir que los mechones tienen diferentes colores tienen azul, azul aguamarina y un color negro o gris para añadirle sombra como te das cuenta la capa azul aguamarina no cubre por completo todos los mechones sino sobre todo las puntas luego un color azul que cubre un poco hacia la parte de abajo y luego las partes oscuras con un color negro que simplemente colorean un poco la parte de la base de los mechones es decir que los mechones en la parte inferior van a ser más oscuros y las puntas van a ser más iluminadas así que utiliza esta técnica mechón por mechón recuerda añades una capa de azul aguamarina o un poco de verde luego una capa de azul pero que no llega hasta el final y luego una capa más corta de color negro así sucesivamente y como te das cuenta estoy usando esta técnica mechón por mechón y le da un aspecto que tú jamás has visto en otro canal de youtube para aprender a dibujar a los dibujos de dragon ball por eso te recomiendo que si no estás suscrito te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo y vas a aprender muchísimas técnicas que simplemente no podrías aprender en otro lugar y es muy sencillo de hacer voy a acelerar un poco la cámara para terminar de dibujar todos los mechones y no te aburras viendo este video luego añadimos otros lugares en los que tú consideres que necesitas sombra ahora prácticamente hemos terminado nuestro dibujo vamos a colorear el chaleco el cual va a ser de color negro pero por lo que te explicaba de que hay luz que se proyecta sobre este van a haber zonas más claras por eso no lo coloreo todo totalmente negro sino uso grises por ejemplo una capa de gris claro sobre esto utilizo otra capa de gris y sobre esta una capa de negro pero que no cubre todo el chaleco sino ciertas regiones que son más oscuras esto con el fin de darle volumen a tu dibujo como te das cuenta el chaleco es muy sencillo de hacer y te recomiendo que uses marcadores ya que son más rápidos para colorear y cubrir grandes superficies como te das cuenta los bordes del chaleco son más iluminados por ende son menos oscuros y el centro del chaleco es más oscuro para que lo tengas en cuenta al momento de colorear una vez estés conforme con esta parte vamos a terminar de colorear el chaleco con un color naranja sobre todo estas partes que te decían que eran muy abultadas vas a colorear primero una capa suave de color naranja como lo hicimos con el cabello con el color azul y luego vamos a determinar los lugares que tienen más sombra y más luz a los bordes exteriores los vas a colorear menos ya que van a estar más iluminados y hacia el interior del chaleco va a ir con mayor profundidad es decir vas a colorear con más fuerza e intensidad cuando estés conforme con el resultado vas a tomar un color marrón y vas a añadir las sombras también puedes usar un lápiz de color negro para añadir estos detalles como ves prácticamente hemos terminado nuestro dibujo y ahora vamos a añadir un aura la vamos a hacer con un marcador fino de color azul y voy a utilizar colores pastel para colorear alrededor del cuerpo de Gogeta voy a usar un color azul luego un color un poco más claro o más cercano al verde y por último un color azul más oscuro o un poco más violeta esto con el fin de darle más gama de colores al aura y como ves prácticamente terminamos nuestro dibujo y finalmente hemos terminado de dibujar a Gogeta Super Saiyan Blue espero que te haya gustado mucho este video tutorial de El Dibujante recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas la primer persona en recibir las novedades de este canal y te conviertas en el mejor artista del mundo te invito a que en los comentarios me escribas que tal te pareció este dibujo que otros dibujos quieres para los futuros videos envíame tus dibujos por Instagram o Facebook y no olvides compartir este video en tus redes sociales con absolutamente todos tus amigos espero verte muy pronto en otro tutorial de El Dibujante y ahora vamos a enviar algunos saludos hace mucho tiempo que ya me estaban pidiendo saludos muchísimos fans por ejemplo un saludo especial para Sam Bust que anteriormente era Galaxy un saludo para David Franco para Anita Condori para Angelo Noguera para Elmer Usukhan y para Modern Combat 345 en esta ocasión quisiera enviarles un saludo especial un feliz año 2019 y que sigan cumpliendo todos sus sueños